Ahora ves para donde vas. En algún momento ves para donde vas. Uno ya logra. Se va llenando, se va llenando, se va llenando. Si está filmando, está filmando. Escuchá, ahora. Escuchá. ¿Cómo lo dice? No se lo quiere decir. Está triste, pero él está... ¡Salir! No, todavía no. Si la ves con los compañeros de Blanco. No, pero para no. No, pero para no. Vale, no, no. Paso. ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! Y araña y hueso. El Gracias. 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 Bien, Rami. Bien, bien. Bien, Rami. Bien igual, bien, bien igual. Bien igual, Rami. Ey, tirando uno, ¿no? Tiene cosas raras, tirando uno. Sigo, sigo. Bien, bien, bien. ¿Cómo es, Guillo? Bien. Otro raro. Bien, Lucas. Muy bien, Lucas. Muy bien. Muy bien, Lucas. Muy bien. Sí. ¡Bien! 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 Sigo, sigo. Bien, Mateo, bien. Muy bien, Mateo. Bien, Leo, bien cubierto, Leo. Bien, Leo, bien. Bien, igual, muy bien. Vamos, gol. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, Mateo. 21-16 de arriba. Muy bien, Mateo. Muy bien, Mateo. Muy bien, Mateo. Bien, 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 bien. ¡Fuerza, fuerza! Muy bien, Lucas, bien. Muy bien, Lucas. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, Lucas. Muy bien, Luis. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Fuera, Leo! ¡Fuera con él, con el cuarenta! ¡Bien, Leo! 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 ¡Bien! ¡Bien, Leo! 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 Gol, gol, gol. Bien, Pichita. Bien, Mateo, bien. La camiseta. ¡Bien, Pichita! ¡Bien, Pichita! ¡Bien, Pichita! ¿Cómo van? ¿Me decís cómo van? 25, 22. 25, 22. 25, 22. ¡Bien, Pichita! Basta el 4 y medio. ¡Uh! Con Pichita y van a tirar de arriba. ¿Para qué le pasa? ¿A qué le pasa? ¿Se tomó un ribotril? No, porque estaba peleado. Se le había atasado. ¡Bien, Pichita! ¡Estaba bien! ¡Bien, Leo! ¡Bien, Leo! ¡Bien, Leo! ¡Bien, Leo! Son tres. Y la persigue, ¿no? ¡Bien, Leo! ¡Bien, Leo! ¡Bien, Leo! ¡Bien, Leo! ¡Bien, Leo! ¡Bien, Leo! Adentro, adentro. ¡Vamos a ver que tiráis! ¡Bien! Muy bien, Juan. ¡Bien, Lucas! ¡Gol! ¡Voleo, voleo, voleo! ¡Fuego, brava! ¡Eh! 3 minutos. No, 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 lo cobraste 5 minutos después, papi. Vamos, volvamos, el último esfuerzo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.